Busca otro amor Que te sepa comprender, que te entregue su querer Y que no sea como yo Busca otro amor, porque conmigo se acabó Yo ya encontré la solución, he decidido que me voy Pues para mí no tiene caso seguir así Te encontrarás lo que no te di Ya no te amperes a mi vivir Sabelo bien, ni te he querido, ni te querré Con tu cariño solo jugué Y me aburriste con tu querer Me voy de ti para dejarte con tu gatil Este romance llegó a su fin Perdóname, pero es mejor Pues para mí no tiene caso seguir así Te encontrarás lo que no te di Ya no te amperes a mi vivir Sabelo bien, ni te he querido, ni te querré Con tu cariño solo jugué Y me aburriste con tu querer Y me aburriste con tu querer